La Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad del Bosque, la Universidad de San Buenaventura de Bogotá, la Universidad Monserrate, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y nuestra anfitriona, la Universidad Pedagógica Nacional, les da la bienvenida a ustedes, estudiantes de licenciatura en pedagogía infantil, estudiantes de licenciatura en educación para la infancia, a profesores, profesoras, directivos a este noveno encuentro interinstitucional de prácticas docentes para la infancia en relación al rol social de la educadora y educadora infantil y su incidencia en las prácticas pedagógicas. Nos anteceden ocho encuentros interinstitucionales, ocho encuentros en los cuales hemos podido construir una comunidad fuerte de licenciados y licenciadas en pedagogía infantil y educación para la infancia. Estos ocho encuentros nos han enseñado que es necesario soportar, resistir a pesar de las situaciones en las cuales nos encontremos, para seguirnos encontrando y seguir construyendo, encontrándonos para seguir construyendo conocimiento en relación a lo que significa ser profesor para la infancia. Hoy, el espacio para el debate, el encuentro de saberes, las narrativas de experiencia y la reflexión permanente frente a la infancia, la política pública, las dinámicas escolares, los escenarios alternativos y los saberes construidos, entre otros, se han dado cita durante ocho encuentros institucionales de prácticas para la formación de la y el docente para las infancias, propiciando así un espacio que se ha venido consolidando como escenario para la interlocución y la producción de conocimiento en torno a las prácticas formativas. Aportas del noveno encuentro, cuya finalidad desde su origen ha estado centrada en la generación de espacios de diálogo en torno a diversos temas de interés que favorecen el proceso formativo de los educadores infantiles en relación con su práctica pedagógica y que se ha convertido en un escenario propicio para la construcción de conocimientos de las experiencias, expectativas e intereses de las comunidades educativas de las diferentes universidades participantes, se propone la realización de un nuevo encuentro como una oportunidad para interactuar con otros pares, vivir diferentes experiencias gracias a la metodología variada que año tras año y con la realización de cada encuentro se ha ido afinando para hacerla más significativa y generar diversos aprendizajes. Es así como para esta versión se considera necesario propiciar un espacio de conversación frente al rol social de la y el educador infantil y su incidencia en la práctica pedagógica desde tres ejes fundamentales, familia, infancias y contextos. Para ello es esencial que estudiantes, docentes y demás miembros de las comunidades educativas inmersos en la formación de la y el licenciado en educación infantil y que se convocan en este encuentro desde un proceso de concientización personal y gracias a la formación académica recibida, así como a las experiencias vividas en sus prácticas formativas, tomen una postura frente al tema, haciendo una lectura crítica de sus realidades que contribuyan a mejorar su acción pedagógica. En este sentido, las prácticas han mostrado un impacto formativo considerable en los estudiantes de las licenciaturas en educación infantil que se involucran con sus maestros en procesos concretos, con experiencias, proyectos investigativos y con un alto compromiso social frente a las problemáticas sociales y su transformación. Desde esta perspectiva, se puede entender lo social como la posibilidad de comprender los alcances de la acción pedagógica, en las diferentes esferas de la vida de los niños y las niñas que les permita ser sujetos activos de cambio y transformación de sus contextos. El reconocimiento del rol social de la práctica les permite a las y los estudiantes integrar el conocimiento y los problemas socioculturales y políticos, que afectan a las comunidades con el propósito de estimular su análisis, reflexión crítica e investigativa, lo que implica un gran compromiso y responsabilidad tanto de estudiantes como de maestros, comunidades y familia. Debido a la reconfiguración cultural que ha sufrido la educación en los últimos tiempos, se reconoce una generalización de lo educativo en diferentes escenarios, donde la cultura portadora de un segmento pedagógico evidencia el declive de la hegemonía de la institución escolar en las sociedades contemporáneas, para darle un significado complejo y polisémico en cuanto a su sentido social y a prácticas muy diversas que le son propias. De esta forma, la educación se halla descentrada de sus viejos escenarios, mutando y traspasando sus muros para extender su rol formativo y socializador a otros ambientes y sujetos, mediados por narrativas y saberes distintos. En este sentido, hablar del contexto desde una mirada sociocultural es un elemento enriquecedor para poner en discusión el rol social del educador infantil desde esta realidad. Teniendo en cuenta lo anterior, se aborda esta temática, apuesta a la construcción social y colectiva que se propone vivir a lo largo de este noveno encuentro y que se convierte en un eje central de formación de la y el educador infantil. Para ello, se han trazado los siguientes propósitos. Reflexionar en torno al rol social de la y el educador infantil como mediador entre la familia y los escenarios de acogida en los que transita las infancias en el contexto de las prácticas formativas, con el fin de problematizar los debates actuales, discursos, políticas y los horizontes de formación de los maestros para las infancias. Nos trazamos cuatro objetivos específicos. Reconocer y analizar las condiciones de los escenarios de práctica que posibiliten a las y los maestros en formación asumir el rol social que implica su quehacer docente. Poner en diálogo las propuestas adelantadas en los escenarios de práctica, en la relación de familia, escenario educativo y el lugar que allí ocupa el maestro en formación. Develar las concepciones que subyacen a las diferentes maneras de asumir el rol social en las prácticas formativas. Y ofrecer a las y los futuros docentes provenientes de diferentes universidades un espacio de interlocución en el que puedan intercambiar experiencias en torno al tema del rol social que les permita vislumbrar los alcances de su profesión desde esta perspectiva. Siendo así, entonces la agenda de nuestro evento que cubre los días 19 y 20 de octubre en esta sede que nos acoge tan amablemente, decimos entonces que lo primero que vamos a encontrarnos después de esta pequeña instalación es el saludo del decano de la Facultad de Educación de la Universidad Pedagógica Nacional, el profesor Faustino Pena. Buenos días. Coordinadores de práctica educativa y pedagógica, coordinadores de programas académicos, directivos, docentes, estudiantes de las seis universidades convocadas, ponentes y panelistas de las universidades del Bosque, Javeriana, Distrital, Monserrate, San Buenaventura y Pedagógica Nacional. Reciban un caluroso saludo de la comunidad académica de la Universidad Pedagógica Nacional, anfitriona de este noveno encuentro de prácticas educativas y pedagógicas. Los eventos académicos son espacios sociales para presentar avances, problematizaciones y proyecciones de la temática o el campo respectivo. Un evento académico adopta connotaciones de balance periódico realizado por los miembros legitimados. Sin embargo, y como se verá a lo largo de este noveno encuentro, no sólo se trata de presentar los avances logrados durante cierto tiempo, sino al igual, la forma como el campo trata de influir en la política, producto de estudios, investigaciones, prácticas y experiencias, entre otros. El tema del encuentro rol social del educador infantil, que también lo podríamos transformar como rol social de la educadora infantil, porque son más las educadoras infantiles que los educadores infantiles y en el caso de los maestros pasa algo parecido. El tema del encuentro rol social del educador infantil es de fundamental importancia, porque en la actualidad los educadores no sólo enseñan, sino que forman. Así, no sólo se trata de aspectos que de otrora fueron de vital importancia, como la lectura, la escritura, la socialización primaria y operaciones básicas, sino que en la actualidad el rol tiene que ver con el derecho a la educación, con las violencias físicas, psicológicas, sociales, culturales, culturales, económicas, con las marginaciones, discriminaciones y contextos, entre otros aspectos, los cuales requieren de profesionales sensibles y bien formados, que partan de lo señalado por Pérez, en el sentido de que la premisa principal de la tesis de la construcción social de la infancia es que el niño no es una categoría natural ni universal, determinada por la biología. Tampoco es algo inamovible. La infancia, por el contrario, es algo variable desde el punto de vista histórico, cultural y social. Construcción social de la infancia que, entre otras cosas, ubica al niño como sujeto de derechos, considerándolo ya no un adulto en pequeño, sino en igual de condiciones con los adultos ante la ley y estableciendo consideraciones especiales, dada su condición de infante. Esto es un sujeto de derechos y, por ende, con deberes, que está en capacidad de participar en la sociedad en la que vive sus cotidianidades. Parafraseando a Merleau-Ponty, ya no sólo está en el mundo, sino que es en el mundo. Aspectos correlacionados con la pedagogía, en cuanto dirigida a producir transformaciones en los sujetos y en las dinámicas sociales, y que en el caso de la educación no se circunscriben sólo al espacio escolar, sino a aquellos en los que lo educativo puede o tiene lugar. Ortega y Gasset le otorga a la pedagogía el carácter de ciencia transformadora de las sociedades, y aunque hoy día podemos discutir aquello de ciencia, aquello de transformación de las sociedades, no. Este noveno encuentro interinstitucional se realiza en medio de coyunturas específicas. Una de las más recientes tiene que ver con la expedición de la resolución 2041 de 2016, por la cual se establecen las características específicas de calidad de los programas de licenciatura para la obtención, renovación o modificación del registro calificado, ajustada por la resolución 18583 del 15 de septiembre de 2017, la cual, entre otros aspectos, la resolución, entre otros aspectos, señaló la práctica pedagógica debe corresponder como mínimo a 50 créditos presenciales del programa a lo largo de la carrera, y la incorporación de la práctica pedagógica en el plan de estudios debe aumentar a medida que los estudiantes avanzan en su carrera hasta llegar a la práctica docente en el aula en los periodos finales de la misma. De esta forma, la coyuntura tiene que ver con que la autonomía y organización específica de las carreras de educación es seriamente debilitada, al señalar número de créditos y gradualidad para la práctica pedagógica, entre otros. Al igual, no es claro por qué el Ministerio de Educación señala 50 créditos de práctica pedagógica y luego 40 en su ajuste, es decir, desde qué referentes o estudios lo señalan. Por su parte, en la resolución de ajuste, se habla de contenidos curriculares, suprimiendo aquello de competencias del educador y fortaleciendo los parámetros de integralidad, flexibilidad e interdisciplinaridad. De esta forma, el currículo recupera su papel de garante de los procesos académicos, investigativos y de práctica pedagógica, en lugar del carácter instrumental de la resolución 2041, rescatando así el hacer y quehacer del maestro, que se constituye a través de la práctica pedagógica y, por ende, de los docentes o maestros en formación. Un segundo aspecto coyuntural es necesario señalar como fundamental los alcances de los decretos, resoluciones y directivas ministeriales, entre otras, en el horizonte de formación de los maestros y educadores colombianos. Uno de ellos es que, a pesar de la modificación de la resolución 2041, la sobrenormatividad frente a la formación de educadores es una constante en los últimos 20 años. Una segunda tiene que ver con que, en cada normatividad, la autonomía universitaria pierde terreno o tiene tendencia a hacerlo. Al igual que la formación de educadores como un sistema brilla por su ausencia en estas normatividades. Y, de todas formas, la reforma a la resolución, y una muy importante es que, de todas formas, la reforma a la resolución fue producto de una lucha pedagógica y política que se debe a los educadores y pedagogos de este país y que debemos continuar. Una tercera coyuntura tiene que ver con la desfinanciación de la educación superior pública, la cual tiene su base en el apoyo a la educación no oficial y el abandono a la oficial. Como hoy, en este encuentro, se encuentran universidades, tanto no oficiales como oficiales, pues no nos vamos a meter en el asunto político, pero es un asunto que nos compete a todos. La red institucional de prácticas es producto del esfuerzo de seis universidades que se han dado a la tarea de pensar y reflexionar conjuntamente, en este caso, en torno a las infancias y a las prácticas que se constituyen y desarrollan en torno a ellas. Estas seis universidades se encuentran reunidas en este encuentro para dar cuenta de sus avances, experiencias, dudas y motivaciones para continuar y dan cuenta que cuando se trata de educar lo oficial y no oficial, no es un obstáculo, sino más bien una potencia. Que el encuentro sea un espacio propicio para el intercambio, discusión y cualificación y ello redunde en una mejor educación para todos y en un mejor bienestar de la comunidad congregada en la red institucional de prácticas. Para finalizar, un especial saludo y agradecimiento a las profesoras organizadoras de este encuentro, Marta Sierra, Clara Quinche y Adriana Martínez, integrantes del Comité de Prácticas de la Universidad Pedagógica Nacional. Sabemos del esfuerzo que demanda este tipo de encuentros, así como las ganancias académicas y sociales que genera. Muchas gracias y bienvenidos. Señor decano, muchas gracias por su bienvenida. A continuación, vamos a hacer la presentación de la Mesa Interinstitucional de Práctica. Esta mesa la constituyen profesores y profesoras, bueno, tengo que decirlo, profesoras, no solo profesores, profesoras de las seis universidades, que han dedicado todo un año para organizar este evento. Eso requiere bastante trabajo, entonces es necesario nombrarlas y mostrar quiénes son las personas que hace posible esto. de la Universidad Pontificia Javeriana, Clara González, la profesora Luz Ángela Espitia, de la Universidad del Bosque, la profesora Magdalena Rojas, de la Universidad de San Buenaventura, las profesoras Tatiana Gómez, Carolina Ramírez, y Diana Carolina Suárez. De la Fundación Universitaria Unimonserrate, la profesora Alejandra Hernández. De la Universidad Distrital, la profesora Omaira Tapiero, Lynn Marulanda, y quien les habla, el profesor John Castro. Y nuestras anfitrionas, las personas que se han dado la pela por tenernos acá. Muchas gracias a la profesora Marta Sierra, Clara Quinche y Adriana Martínez, de la Universidad Pedagógica Nacional. Este equipo de profesoras han comisionado a una de ellas para darnos un saludo. Saludo de la profesora Luz Ángela Espitia, de la Pontificia Universidad Javeriana, en representación de los miembros del Comité Interinstitucional Organizador del evento. Profesora. Buenos días. En nombre de la Mesa Interinstitucional de Prácticas, como el profesor bien lo acaba de decir, pues conformada por la Universidad Distrital, Francisco José de Caldas, gracias, la Universidad de Monserrate, la Universidad San Buenaventura, la recién incorporada Universidad del Bosque, nuestra querida anfitriona, la Universidad Pedagógica Nacional y la Pontificia Universidad Javeriana, que represento, les doy la bienvenida a este noveno encuentro interinstitucional de prácticas en pedagogía infantil, cuyo tema central en este año es el rol social de la educadora y del educador infantil. Al respecto, y muy brevemente, quiero comenzar resaltando algunos de los propósitos centrales de la última Cumbre Mundial de Educación que se realizó en Incheon, en Corea, en el 2015. Unas pequeñas comillas. El propósito de nuestras naciones es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. En esta visión transformadora y universal, se abordan los desafíos de la educación en los planos mundial y nacional. La visión se inspira en una concepción humanista de la educación y del desarrollo basada en los derechos humanos y la dignidad, la justicia social, la inclusión, la protección, la diversidad cultural, lingüística y étnica, la responsabilidad y la rendición de cuentas compartidas. Reafirmamos que la educación es un bien público, un derecho humano fundamental y la base para garantizar la realización de todos los demás derechos. Es esencial para la paz, para la tolerancia, la realización humana y el desarrollo sostenible. Reconocemos que la educación es clave para lograr el pleno empleo y la erradicación de la pobreza. Centramos, pues, nuestros esfuerzos en el acceso, la equidad, la inclusión, la calidad y los resultados del aprendizaje dentro de un enfoque de aprendizaje a lo largo de toda la vida. Cierro comillas. De otra parte, en la educación que queremos para la generación del Bicentenario, como metas educativas para el año 2021, encontramos dos aspectos que pueden servirnos de preámbulo teórico al encuentro de este día. En primer lugar, la reflexión en torno a la pobreza, que afecta de manera grave al conjunto de la población iberoamericana. Incide especialmente en la infancia, puesto que más de la mitad de las niñas y los niños de la región sufre sus severos efectos. La pobreza infantil está a menudo asociada con la falta de condiciones en la vivienda, en la salud y en la alimentación, lo que limita el desarrollo de los niños que viven en esta situación. La emigración del campo a las ciudades, el desplazamiento de las familias por razones del conflicto bélico y el abandono del país en busca de nuevas oportunidades, genera serios problemas para las condiciones de vida de las niñas y los niños para su desarrollo, su integración social y sus oportunidades de aprendizaje. La atención a la infancia y a la superación de sus negativas condiciones de vida es un requisito imprescindible para conseguir un mejor desarrollo de las personas y una garantía para su posterior evolución educativa y social. Es fundamental garantizar las condiciones básicas de alimentación y de salud, la provisión de estimulación variada y la incorporación progresiva de las niñas y los niños en centros educativos que contribuyan junto con sus familias a su desarrollo y a su aprendizaje. Esta realidad pone de manifiesto la necesidad de llevar a cabo programas y acciones dirigidos a la primera infancia en un doble sentido. En primer lugar, el que se refiere al acceso a la educación, ya que las desigualdades existentes en la región requieren la adopción de medidas de compensación que apoyen a los sectores más desfavorecidos. Se trata de lograr una oferta educativa para todos y al mismo tiempo que la calidad de la misma permita hablar de equidad y de calidad contrastada en la educación. En segundo lugar, la atención integral a la primera infancia se constituye como un escenario complejo donde convergen diversos tipos de instituciones que no siempre actúan de forma coordinada. Por ello, la puesta en marcha de acciones a favor de la infancia exige el desarrollo de programas que busquen el compromiso del conjunto de la sociedad y la acción coordinada de las diferentes administraciones públicas. Finalmente, quiero manifestarles que ejercicios como este evento y nuestra mesa interinstitucional de prácticas en pedagogía infantil marcan un rumbo importante para lo que está sucediendo actualmente en nuestro país con la perspectiva de un post-conflicto. Pero requiere de nosotros también un compromiso de comunicar esta buena noticia de la educación a más personas, especialmente a quienes se encuentran en las regiones de nuestro país, quienes suelen tener mayores dificultades para acceder a las dinámicas de la reflexión académica y pedagógica. Gracias a todos nuestros invitados y a nuestros apreciados jóvenes participantes al evento por entrecruzar sus voces en este día. Un abrazo y de nuevo les damos la bienvenida. Profesora Luz Ángela, muchas gracias por sus palabras de bienvenida. Antes de continuar, dos recomendaciones. La primera de ellas, profesores, profesoras, estudiantes, ponentes que traen sus equipos portátiles, por favor, solo deben entregarle esto a la persona encargada de la mesa o del auditorio. Las personas encargadas para montar presentaciones y pasarle el portátil están a mis espaldas en la parte de acá. A nadie más, nadie puede pasar por ninguno de sus lados que vengo a recoger el portátil para la presentación. No. ¿Listo? Nadie está autorizado para realizar eso. Segundo, cuidemos nuestros objetos personales, tengámoslos ahí, evitemos situaciones complicadas que se nos pierdan las cosas por dejarlas por ahí descuidadas. ¿Ok? Perfecto. Bueno, a continuación tenemos un ejercicio que hemos querido utilizar como la mesa de expertos. En la mesa de expertos vamos a tener la participación de tres profesoras expertas en relación al rol social del educador infantil y su incidencia en la práctica pedagógica. Llamo a la mesa a la profesora Olga Lucía Reyes de la UNAD. La profesora Olga Lucía Reyes es licenciada en psicopedagogía, especialista en investigación social y magister en educación de la Universidad Pedagógica Nacional. Es candidata doctora en educación de la Universidad Federal de Río Grande del sur de Brasil y profesora de la UNAD y de la Universidad de la Sabana. Profesora, bienvenida. También invitamos a la mesa a la profesora Adriana Mendoza. La profesora Adriana Mendoza es licenciada en educación preescolar con maestría en educación de la Universidad Pedagógica Nacional. Actualmente es profesora de la maestría en educación y de la licenciatura en educación infantil de la Universidad Pedagógica Nacional. Ella es experta en educación rural. Hago llamado a la profesora Omaira Tapiero de la Universidad Distrital lingüista y encargada de los procesos de formación del área del lenguaje de la licenciatura en pedagogía infantil. Profesora, bienvenida. Y para moderar la mesa invitamos a la profesora Clara Quinche de la Universidad Pedagógica Nacional. Profesoras, quedamos en su ejercicio reflexivo. Buenos días. Para la mesa interinstitucional de prácticas es un placer tener a nuestras invitadas expertas que abren oficialmente ya con nuestro primer punto lo que es este noveno encuentro de prácticas. Ya las presentó el profesor John, entonces sin más preámbulos vamos a iniciar nuestra conversación en la mesa de expertos. Cada una de nuestras expertas tendrá aproximadamente 15 minutos para hacer su ponencia después la moderadora hará una interlocución y abriremos 10 minutos más o menos para preguntas del auditorio. Entonces comenzamos con Olga Reyes. Profesora, si quiere tenerlo ahí o así. Aquí está bien, así, listo. Bueno, muchas gracias a Clarita por la invitación. Antes de, yo voy a llevar también mi tiempo, pero antes de iniciar quiero como resaltar un poco que para mí es muy especial estar compartiendo esta mesa con Adriánita, con quien creo que iniciamos el camino como esas búsquedas por otras infancias casi que al mismo tiempo en el programa. Entonces para mí es como simbólico también estar hoy aquí ya compartiendo un poquito qué tanto hemos caminado. Bueno, la idea mía es conversar rápidamente, yo preparé un texto que no voy a alcanzar a leer en su totalidad, pero pues son algunas de las ideas que con seguridad están dejando por fuera como elementos importantes. A mí me invitaron un poco para hablar sobre esos desafíos, ellos me preguntaron sobre el rol social del profesor y yo lo planteo más como los desafíos del docente porque bueno, ya les voy a contar por qué. Bueno, en primer lugar me parece importante recordar que el término educación proviene del latín educare que significa criar, alimentar y educere, exducere que conecta con guiar, conducir, sacar fuera. La raíz latina de este término tiene que ver entonces con el deseo de cultivar lo mejor de la persona para hacerlo germinar hacia afuera. Y quién más puede cultivar sino el mismo hombre o mejor conjunto de hombres y mujeres que rodean al niño, ese es un poco el tema nuestro de este día. Desde su raíz latina la educación conlleva implícitamente en sí un acto social que tiene como propósito cultivar unos modos sociales de hacer, de comprender el mundo con el fin de garantizar la pervivencia de un grupo humano. Lo social del acto educativo está en la esencia de la relación humana, somos humanos porque somos sociales y somos sociales porque somos humanos. Es la interacción social la que permite la existencia y dinamización de la cultura y es el constructo de saberes, prácticas e interpretaciones del mundo en resumen lo que llamamos cultura, la finalidad del acto educativo. Aquí retomo un par de definiciones de la cual solamente voy a resaltar la de Bordeaux y Pacerón que hablan de que educar es hacer que los agentes individuales realicen la ley del cuerpo social sin tener ni la intención ni la inconsciencia de obedecerla. Esto nos conectaría un poco como con la condición reproductiva, es decir, educar es garantizar que el cuerpo social, cultural, que las prácticas de un grupo determinado se perpetúen y eso pues que garantice la pervivencia de un grupo humano. Y en general hice otras consultas en relación a lo que sería educar para pensar entonces en cuál sería ese rol social del educador y una de las cosas que quiero como resaltar es que todas estas definiciones nos ofrecen un camino para pensar lo que podría ser el rol del maestro en contextos educativos, pero atención, perdón, en escenarios educativos forjados en lo que se denominó desde Europa el proyecto moderno, como es la escuela convencional, la escuela pensada con horarios, la educación pensada como tributaria de las instituciones, incluso aquellos modelos de escuela que se denominan alternativos, la escuela moderna, los primeros atisbos de la pedagogía crítica, se mantienen presos allí en unas ideas de educación en las que el adulto actúa sobre el más joven para conducir su proceso y desarrollo. Para esto es importante como quien quiera profundizar en esto, revisar muchos de los trabajos que han adelantado, especialmente las corrientes fucoltianas que cuestionan por ejemplo esos modos de control sutiles que existen en la escuela activa, que nosotros creíamos libres de formas de control. Y, perdón, para pedagogos latinoamericanos de la corriente crítica podríamos revisar por ejemplo la obra de Kusch, Rodolfo Kusch, que es un filósofo argentino que propone una crítica muy interesante a la obra de Pablo Freire. Pero, ¿qué hacer con los grupos sociales que quedaron excluidos? ¿O fueron invisibilizados por estas formas de definir lo adecuativo? ¿Existen otras formas o planteos sobre la educación? Es necesario aclarar que como la anuncia Santiago Castro Gómez y sus colaboradores en el libro denominado El Giro de Colonial, las exclusiones que tuvieron lugar en la modernidad son provocadas por las jerarquías epistémicas, espirituales, raciales, étnicas, de género, sexualidad, desplegadas por la modernidad. Es decir, se dan una serie de exclusiones y marginaciones por la falsa sensación de que existe una superioridad humana determinada por asuntos raciales, culturales, de orientación, identificación sexual, de conocimiento y en algunos casos geográficas. Por ejemplo, pensemos en… Hace poco tuve alojadas unas profesoras brasileras en mi casa, yo vivo en el sur y otra persona que vivía acá en la ciudad de Bogotá le decía que cómo se le ocurría quedarse en el sur que eso era peligrosísimo y que allá no había nada. Para que veamos cómo geográficamente también generamos exclusiones y mi casita es de lo más decente, vieran ustedes. Confiable. Bueno, así el norte y Europa se constituyen en referentes de lo que es la cultura y lo culturalmente correcto de belleza, de educación, de ciencia, entre otras. Nuestra América queda reducida a o asimilada con lo que se encuentra atrás, el tercer mundo y nosotros, mestizos e increíblemente diversos, quedamos en el lugar de ciudadanos de tercera categoría y con esas sentencias se invisibiliza la riqueza cultural y de conocimientos que coexisten en una infinita complejidad, tensión y ambigüedad que nos caracteriza. Nosotros, los mestizos, los que no somos indígenas, sentimos, seríamos los ciudadanos de tercera categoría. Los indígenas, razón por la cual fui invitada acá a esta mesa, no alcanzarían ni siquiera esa categoría de ciudadanos. En las crónicas de muchos de los sacerdotes de varias órdenes religiosas en épocas de la colonia, los indígenas quedan reducidos a bárbaros, carentes de alma. Recuerden que varios de los textos de, creo que era Santo Tomás o de este señor, Bosco, estaban un poco intentando descubrir o determinar si el indígena tenía alma o no, porque el alma era lo que lo hacía humano. Entonces, seres inferiores que requieren de castigos y duros procesos, entre comillas, civilizatorios para desbarbarizarlos. Dichos esfuerzos, nuevamente, entre comillas, que empezaban por enseñar el español, la religión y las prácticas europeas de organización y vivienda, pasaban fácilmente para aniquilación y exterminio de todo lo que se consideraba por fuera de la implantación colonial. Podríamos pensar que estos fueron problemas de nuestros antepasados, pero los efectos y los problemas derivados de esta negación de nuestra riqueza cultural perviven en una nordomanía que, en palabras de Castro Gómez y su grupo de colonial, quiere decir que conlleva lo que Johannes Fabián llamó la negación de la coetanidad en el tiempo. La negación, estas son palabras textuales de Santiago Castro, la negación de la simultaneidad epistémica, esto es, la coexistencia en el tiempo y en el espacio de diferentes formas de producir conocimientos, crea un doble mecanismo ideológico, es decir, se crea la sensación y el imaginario cultural de que en América del Sur no había conocimiento, no había pensamiento, no habían saberes y no había cultura porque no se parecía a ese modelo que ellos estaban trayendo desde el fondo de Europa y que tampoco es propio de ellos, que es un saber también que fue tomado de otras culturas. Desde allí la educación se convierte en una carrera por alcanzar esos modelos de vida ofrecidos por el norte y por Europa, esos tiempos, esos ritmos. Desde allí también la obsesión por las pruebas estandarizadas, la medición de los conocimientos, las competencias, la evaluación de los aprendizajes, los currículos, los estándares. Otras formas de estar en el mundo son negadas, otras formas de vivir el proceso educativo son invisibilizados y estigmatizados a partir de los principios occidentales. Según Dos Santos, un historiador brasilero, la educación indígena existía aún antes de la llegada de los colonos al continente latinoamericano. Lo que no existía era la educación en forma de escuela, que va a ser el elemento extraño que se introduce con la llegada de los españoles a Colombia. Esto quiere decir que los pueblos indígenas desde tiempos inmemorables poseen sus propias formas de educar a las nuevas generaciones y sus propias prácticas educativas orientadas a acompañar el proceso de formación de los integrantes más jóvenes de la comunidad. Y aquí empiezo a resaltar algunos de los elementos que solamente alcanzaría a dibujar en lo que me queda de tiempo y es que, por ejemplo, acompañar es una de las palabras fundamentales. No se educa a nadie, se acompaña en el proceso de descubrirse a sí mismo y su lugar dentro de la colectividad. Y digo yo que al menos eso es un elemento en común en varios de los pueblos indígenas y en el pensamiento amerindio con el que he tenido cercanía. Hay investigaciones, por ejemplo, sobre los guaraní del sur de Brasil. Bueno, estoy trabajando con comunidades Inga y Embera aquí en Bogotá y también he descubierto elementos muy similares en la comunidad MISAC que ha sido parte del referente importante dentro del proceso que vengo adelantando. Estas formas de educar no se amarran a contenidos, no se organizan en paquetes ni se evalúan en pruebas. La mayoría de las veces no están sistematizados en libros y suceden de manera articulada a la vida que corre. Decía un mamo indígena en un foro de políticas educativas al que asistí en 2008. Así, la piedra educa, el árbol educa, el río educa. No hay una institución sino una comunidad responsable por la vida y la formación de la persona indígena. Son los ritos, los mitos, la oralidad, las vivencias las que educan y el territorio el que nuclean. Y lo que impulsa aprender es el deseo interno de la persona por encontrar su lugar dentro de la comunidad. de la comunidad. Así, digamos que esto en el contexto ideal de los territorios de origen o los territorios que tradicionalmente han ocupado las comunidades indígenas. En la ciudad hay otros elementos que empiezan a, digamos que, a determinar esta vivencia. En primer lugar, es importante resaltar que Bogotá tiene un alto número de poblaciones indígenas habitando. Se calcula, según datos del DAN, que más o menos 15 mil 32 personas son comunidades, son indígenas de las personas que habitan en Bogotá, de las cuales más o menos la mitad han abandonado sus territorios por desplazamiento forzoso en relación a las consecuencias del conflicto armado interno. Estas comunidades indígenas, algunas llegan a Bogotá buscando refugio y la posibilidad de mantenerse vivas, pero también, digamos que, como lo mencionaba en una ponencia que realicé en La Pampa, también se identifican aquellas familias que vienen a la ciudad en busca de oportunidades laborales, educativas y otras posibilidades económicas y de acceso a servicios que en sus lugares de origen no se encuentran. De allí su lucha por construir un lugar de existencia en la ciudad, que esa lucha implica el reconocimiento de sus historias particulares y colectivas, sus motivaciones para continuar habitando la urbe, así como la identificación de las necesidades particulares de cada comunidad en relación a sus condiciones de existencia y posibilidad. Dentro de, como que, algunos de esos elementos, me van a tener que regalar cinco minutos más de una vez, digo, porque me faltan algunos elementos importantes. Es importante también mostrar que ese estar de las comunidades indígenas aquí sufre una doble invisibilización, en especial en lo que tiene que ver con los niños y las niñas indígenas. Ellos son invisibilizados por dos razones, por ser niños, ustedes saben que las políticas sobre infancia son bastante recientes indígenas, en el contexto colombiano al menos, como política y además por ser indígenas. En la Constitución del 91 aparecen por primera vez las comunidades indígenas como una población importante y sujeto de derechos dentro del país. y un poco hablando de cómo esas posibilidades que surgen para atender a las comunidades indígenas en la ciudad se pueden convertir en un riesgo porque digamos que en primer lugar dejan por fuera una multiplicidad de alternativas y posibilidades que están amarradas o que son necesarias de ser tenidas en cuenta por las condiciones y características propias de las comunidades indígenas. Y que implica que por ejemplo para poder acceder a ellas tienen que dejar de ser lo que son y adaptarse a lo que la ciudad determina y aquí yo planteo una duda sobre lo que a veces entendemos por inclusión porque incluirse e incluir puede ser en algunos casos un terrible sinónimo de homogenizar. Muchas de estas iniciativas de cuidado y educación de los niños y las niñas indígenas responden a unas ideas de infancia modernas que seguramente muchos ya hemos trabajado en otros momentos de este mismo espacio del encuentro de prácticas. Despojan al niño de su lugar protagónico en su proceso de autodeterminación y lo vuelven objeto de un obsesivo cuidado y vigilancia derivado como de estas concepciones. Y por efectos del tiempo no lograría de pronto pero quiero mencionar también las diferentes formas de exclusión que se dan por ejemplo en relación de las comunidades indígenas al acceso a escenarios de salud donde sus saberes y sus prácticas tradicionales de cura y de sanación no son tenidos en cuenta incluso son sancionados y en esa medida entonces los niños también son expuestos a una serie de exclusiones. Y entonces me planteo yo la pregunta de cómo trabajar o asumir ese lugar social de maestro frente a las tensiones ambigüedades contradicciones de lo que implica ser niño y niña indígena en la ciudad que es como el territorio que yo más he trabajado y allí entonces yo digo no sé cuáles son los roles pero yo creo empezar a vislumbrar los desafíos que tendríamos que asumir y aquí abro también la invitación a que ustedes me hagan aportes en relación a eso. Lo primero de ello es construir otras gramáticas que se tejan en los lenguajes y en los silencios de quienes participan y están presentes en estos escenarios es decir las comunidades indígenas y los niños y las niñas que normalmente no los escuchamos normalmente nosotros consideramos que sabemos lo que ellos necesitan y cómo lo necesitan indudablemente considero que también es un desafío repensar y poner en tensión nuestra idea de infancia necesitamos entender que existen otras formas otras prácticas de constituirse como niño y como niña en los escenarios indígenas son un poco más libres un poco más autónomos un poco más partícipes de su propio proceso un poco mucho más y nosotros desde nuestras lógicas de ciudad normalmente censuramos y un poco nos asustamos frente a estas prácticas las apartamos un poco de lo que serían las prácticas cotidianas dentro de la institución porque tenemos que darles la alimentación porque tenemos que decir en qué momento van al baño en qué momento duermen en qué momento se despiertan qué ropa se ponen entonces estamos robando un montón de posibilidades que vienen desde las comunidades indígenas para la ciudad tercero insisto en la necesidad de que el maestro y la maestra se asuman en constante formación aún más cuando no soy maestro indígena nunca se para de aprender como docente y tenemos más que aprender de los pueblos indígenas que algo para enseñar los pueblos indígenas han conseguido mantenerse vivos y en resistencia ante múltiples formas de exterminio que nosotros la cultura mayoritaria hemos accionado contra ellos lo han logrado porque tienen prácticas de educación que se superponen a nuestros esfuerzos por blanquearlos integrarlos y homogenizarlos eso nos habla de que su saber pedagógico es más fuerte que el nuestro y que necesitamos entonces aprender de ellos más que enseñarles y en alguno de los apartados aquí planteaba que necesitábamos asumirnos como se asumen los sabios indígenas que jamás terminan de aprender que se saben inacabados como sabios y como sabedores de su cultura y en ese escenario creería yo que los docentes que trabajamos con indígenas estaríamos llamados a eso también considero la importancia de asumir una actitud hacia un diálogo intercultural y una interculturalidad crítica y solamente mencionaría el autor que recomiendo leer para los que estén interesados que es Fornette Betancourt que es un filósofo que tiene una postura bien interesante y como que plantea casi que algunas apuestas metodológicas éticas y políticas de cómo hacer realidad la interculturalidad y dejar un poco ese discurso ideal del encuentro con el otro del diálogo porque eso en realidad no pasa la interculturalidad es un encuentro de contrariedades de tensiones y de contradicciones constantes entonces jamás hay armonía en el diálogo intercultural también hablaría de la importancia de que ese rol social que asumamos se asuma también desde una mirada eminentemente política y aquí retomo a Freire que él es el que nos dice que toda acción educativa es eminentemente política y entonces no estamos llamados a luchar por los pueblos indígenas pero sí a trabajar junto con ellos y a poner a disposición de sus luchas nuestros saberes nuestras redes y nuestra fuerza de trabajo también no estamos llamados a luchar por nadie sino junto con y finalmente creo yo que el reto más profundo e importante para el docente y los docentes que quieren hacer presencia en contextos indígenas sería asumir lo que en palabras de Rodolfo Cush un filósofo argentino que ya mencioné tenemos que hacer es y es que tenemos que hacer un viaje mucho más importante el que nos lleva hacia las raíces de nuestra propia existencia esto es pues el principal desafío que se presenta al docente y a la docente que asome su participación en un escenario indígena esto lo planteo porque generalmente cuando yo me encuentro con ese otro ese otro me lleva a preguntarme por mí misma por mis raíces por quién soy yo por mi lugar de origen y en definitiva entonces me lleva a buscar las raíces de mi propia existencia entonces con esto les agradezco mucho les pido disculpas por los minutitos y dejaré el texto con clarita para las personas que quieran de pronto revisarlo gracias yo pensé que había una antesala buenos días agradezco este espacio me siento honrada de que mis compañeras de la universidad pedagógica hayan pensado en mí para este espacio y espero cumplir con las expectativas el rol social del maestro y voy a hablar del asunto en relación al maestro rural y creería que para empezar no existe ningún representante del magisterio en Colombia y diría en América Latina que pueda hablar más del rol social que el maestro rural creo que es el maestro que más cumple con esa tarea en los escenarios educativos y para eso entonces voy a empezar brevemente hacer una aclaración importante en términos de la categoría de ruralidad que entendemos por rural que entendemos por ruralidad y en ese sentido el lugar del maestro en ese escenario lo rural generalmente se entiende como un espacio geográfico un espacio que dividido desde instancias como el DANE o quienes hacen los censos en Colombia define lo que está afuera digamos de las urbes de las ciudades como rural lo que está dentro como urbano y pare de contar en ese orden de ideas Colombia es un país que es un 70% rural en territorio pero en población es un 25% más o menos la población que habita lo rural y eso lo tenemos claro en términos de lo que ya mencionaba Olga que tiene que ver con el proceso de desplazamiento forzado que espero no estemos pensando es un asunto solamente del conflicto armado sino que es un asunto principalmente de la economía inequitativa de este país que ha hecho de un campo un campo pobre un campo sin oportunidades que ha hecho que nuestro Transmilenio esté tan lleno en Bogotá la categoría de rural es una categoría polisémica según entrena plantea que se asume de diferentes formas dependiendo del lugar desde el cual se hable cuando se habla desde posturas por ejemplo económicas de lo rural entonces hay una relación de lo rural con sistemas productivos con formas de producción masiva cuando hablamos de lo rural en sistemas educativos hablamos tristemente de otra condición que es una condición de ignorancia de poco saber de poco conocimiento desafortunadamente lo vemos de esa manera y en lo rural hay una serie de personas que viven y la mayoría de personas que viven allí viven de acuerdo a un término que usa entrena que es una economía autárquica este es un término sociológico que lo que plantea es que quien vive en el campo son personas que viven del autosostenimiento asunto que para nuestro sistema capitalista no es conveniente nosotros al sistema capitalista no le conviene que una persona siembre su comida que viva de ella y que no le consuma el sistema entonces ese sistema autárquico hay que atacarlo y uno de los principales escenarios para atacar esa forma de vida autárquica es la escuela desafortunadamente entonces lo rural es un espacio la ruralidad es una forma de vida en el campo que se define como autárquica y quienes viven en lo rural entonces ya son poblaciones diversas entre esas están los indígenas están los campesinos están los afrodescendientes los campesinos indígenas campesinos afrodescendientes bueno ahí hay unas categorías que no vamos a profundizar hoy pero que es importante tener en cuenta porque yo quise dirigir mi intervención a los campesinos sin desconocer que dentro del entorno rural hay otras poblaciones porque al campesino el campesino en particular en Colombia y en América Latina por asuntos de la colonización pues es producto de un mestizaje es producto del mestizaje entre el campesinado español y el indígena digamos que vivía en nuestro territorio y eso hace de él digamos un sujeto bien particular pero además en Colombia ya nuestras comunidades indígenas eran diversas y el mismo territorio por su diversidad hace que ese campesino sea diverso no podemos hablar de un campesino boyacense igual que de un campesino de la Arauca o un campesino no sé del norte de Colombia esa diversidad digamos hace que lo que se comparte allí la idea de ruralidad digamos de vivir autárquicamente asunto que se quiere atacar digamos desde la escuela yo prefiero hablar del maestro como gestor social para un campo colombiano que es como he titulado esta intervención de hoy y frente a él no puedo alejarlo de la escuela en términos de campesino digamos que para las comunidades campesinas el lugar del maestro es la escuela necesariamente y la escuela no podemos dejar de nombrar la escuela para hablar del rol social del maestro porque resulta que en las veredas me imagino que todos aquí conocemos una vereda de hecho todos somos de origen campesino a veces eso por la misma lógica colonizadora queremos negarlo pero si uno se revisa todos somos de origen campesino en las veredas el lugar de la escuela es un lugar fundamental es el lugar de encuentro es el lugar no solamente como en las ciudades donde simplemente se dan las clases establecidas por unos parámetros institucionales sino que la escuela se convierte en el lugar de encuentro en el lugar de ceremonias en el lugar de reuniones en el lugar de bazares en el lugar en el que se desarrolla la vida social de la comunidad y eso le da un carácter supremamente importante y el maestro en los sectores rurales pues no es nada más ni nada menos que la única presencia del estado y eso hace que tenga que asumir un rol social muy grande en el sentido de que no limita su acción solamente al trabajo digamos de lo que le exige la escuela en términos de conocimiento a los niños y las niñas sino que estamos hablando de un maestro que tiene que ejercer acciones de médico psicólogo bueno terapeuta que se yo abogado asesor bueno una cantidad de cosas que para nosotros que estamos en las ciudades no hace parte digamos de la labor que tiene un maestro pero que en estos escenarios es supremamente importante es un maestro que pone a dialogar dos culturas diferentes la escuela ya lo decía Olga es una imposición de la colonización y desafortunadamente no hemos podido avanzar en que esos diálogos interculturales o ese tipo de cosas pedagogías de coloniales y demás tengan una digamos un lugar importante en los discursos escolares aún siguen primando los saberes occidentales por encima de otros pero el maestro rural si tiene ni siquiera es que tenga la tarea es que lo hace digamos hace el ejercicio de poner a dialogar ese saber que circula en las comunidades ese saber campesino indígena también afro con los saberes que circulan en la escuela y eso hace que su tarea digamos sea diferente no es un maestro de las letras no escribe ponencias no así pero cuando usted habla con él es un maestro que tiene un conocimiento importante que ha construido a pulso digamos en su trabajo en las comunidades y con todas las dificultades que ello le representa entonces yo quise basarme en el profesor Fernando Zamora que hace un texto en el que habla de 14 digamos características del maestro rural pero yo en relación a esa quise poner aquí cinco que para mí son importantes una para definir ese rol social entonces una tiene que ver con un maestro para la comunidad y ya voy a desarrollar eso el reconocimiento del maestro como sujeto de saber las aulas vivas educar en medio del fuego forzado y una pedagogía para el posacuerdo entonces lo primero que quiero decir es el maestro para una comunidad mire yo quiero poner aquí como en discusión este es un encuentro de como de especialistas educación infantil nos formamos para los niños en un rango de edad específico pero en lo rural las cosas no funcionan así y no funcionan así porque las escuelas son ruralidad dispersa los niños son poquitos en las escuelas tenemos niños desde los 4 hasta los 15 años porque además la lógica también de la extradad no funciona tan tajantemente como en la ciudad un niño de 15 años puede estar haciendo cuarto de primaria porque no hay más posibilidades a kilómetros y kilómetros de distancia de educación entonces ese tipo de reglamentaciones se desdibujan entonces este es un maestro que puede haber sido licenciado en educación infantil pero que tiene la tarea de asumir educación de los niños desde los 4 incluso menos porque en la escuela ellos asisten con sus hermanos bueno hay otras dinámicas hasta chicos muy grandes en el caso digamos de la escuela como tal en la educación primaria pero también está un asunto que aún en Colombia no se ha solucionado del todo a pesar de que las estadísticas del Ministerio de Educación PER y demás programas nos digan que eso ya está superado que es el analfabetismo en personas adultas y entonces el maestro de la escuela que trabaja en la mañana con los niños y las niñas de la primaria en la tarde tiene que hacer el mismo ejercicio con los papás y los abuelos de esos niños en procesos de alfabetización que rompen de alguna manera esa idea que nosotros hemos construido en las ciudades y en la formación de maestros de unas edades acá en la pedagógica una especialidad licenciado en básica primaria con énfasis en sociales con énfasis en matemáticas en lo rural el profesor tiene que tener todos los énfasis y todas las edades en los procesos de formación flexible para adultos puede tener personas hasta de 80 años que tiene que formar y que de pronto la academia no nos formó para eso y es una pregunta importante porque entonces parece que la academia nos forma solamente para una educación en las ciudades y si estamos hablando de un proceso de paz no podemos ignorar lo que está sucediendo en el campo y la importancia del rol social porque ese es el rol social educar desde los más pequeños hasta los más viejos en el campo entonces este es un maestro que no es un maestro de educación infantil sino es un maestro para la comunidad rural para toda la comunidad el té yo estoy colgadísima ¿cierto? el segundo elemento es el reconocimiento del maestro como sujeto de saber esto es una invitación y es a que cuando se gradúen se postulen al escenario rural también como una manera de entregarle al país algo de lo que el país les ha dado a ustedes en educación que sabemos que en Colombia y es la lucha que tenemos hoy en la universidad pedagógica bienvenida a las universidades privadas hoy aquí a ser parte también de este proceso es que la educación es un privilegio y la educación superior es un privilegio y si han tenido ese privilegio lo mínimo es que le entreguen un poco de eso a la ruralidad de nuestro país tan perjudicada por un proceso de violencia y de guerra que ha sido desigual en ese sentido en ese sentido Marco Raúl Mejía habla del maestro como un sujeto de saber un sujeto que construye conocimiento en medio de las vicisitudes que su trabajo le digamos le demanda pero en lo rural hay una particularidad que ustedes se van a encontrar si se van para allá y es que el maestro todavía tiene reconocimiento social todavía el maestro es respetado por las comunidades por los niños y las niñas y reconocido el tema de las aulas vivas que es el tercer elemento que planteo me parece supremamente importante porque es lo que más podría dialogar con la idea de ecología de saber de Oventura de Sousa y es la manera como el maestro rural si logra desde una manera muy de pronto no tan pensada ¿no? tan teorizada pero si logra reconocer en los sujetos rurales un saber en el niño rural un saber que pone a dialogar también con el aula pero además entiende que su trabajo no es solamente enseñar matemáticas ciencias sino que si él tiene que ayudar a organizar el bazar de la vereda o si tiene que participar en ciertos rituales de sus comunidades también lo hace y eso también educa porque es que la educación es formar a un sujeto para ser parte de una sociedad y si la educación se centra solamente en formar al niño en una salida de conocimiento no lo está formando para ser un sujeto rural y seguimos desde la escuela aportando a la idea de que el niño rural tiene que salir de la escuela e irse a otros lugares porque no se forma para ser un sujeto rural desde nuestra mirada única de desarrollo que entiende al sujeto rural como un subdesarrollado porque como nosotros mismos nos hemos asumido así como países subdesarrollados nos dejamos influenciar por esa idea y así nos mencionamos tristemente entonces las aulas vivas son esa posibilidad que tiene el maestro de salirse de la escuela de caminar con el niño a su casa de conocer la vereda de involucrarse en las actividades eso en las ciudades ya no se da el maestro cierra la escuela y no sabe que pasa el fin de semana en el escenario rural es diferente el cuarto elemento no quise dejarlo de lado y lo titulé educar en medio del fuego cruzado en este momento estamos desarrollando con otras universidades y en el proceso de mesa nacional de educación rural espacio al cual los invito a participar en su movimiento social una investigación para recoger un poco la memoria pedagógica del conflicto armado nosotros tenemos maestros que duraron más de 30 20 años en el medio del conflicto y que en este momento no estamos reconociendo desde la construcción de políticas el plan especial de educación rural por ejemplo que es producto de los acuerdos no tiene en cuenta las voces de los maestros que por más de 20 años negociaron con perrillas asuntos desde entregueme a este niño no se lo lleve sí porque este este niño merece estar en la escuela maestros que se metieron dentro de los grupos armados a pelearse exponiendo su vida por tener niños dentro de sus aulas y no cargando fusiles hasta maestros que tenían que negociar con grupos armados de todas las índoles no estoy hablando solo de la guerrilla aquí entra el Estado los paramilitares bueno todos los grupos al margen de la ley que invaden los territorios rurales negociar incluso si podría dar una clase de geografía o no porque puede que no lo sepamos pero en muchos lugares de Colombia se le prohibió a los maestros rurales dar clases de geografía para que no se tuvieran ubicaciones geográficas de ciertos lugares entonces ese tipo de maestro rural pues es un gestor social que defiende su infancia en los grupos armados que defiende el asunto educativo desde lo que tiene que hacer y que no podría decirse que entonces ese no es un rol social en términos de eso digamos el último elemento ya sé es la pedagogía para el posacuerdo ahorita se está hablando de un asunto de hablar de pedagogías para el posconflicto yo por lo menos pienso que no estamos en ningún posconflicto estamos en un posacuerdo el conflicto continúa y en ese sentido hay que tener en cuenta que para hablar de ese conocimiento hay que tener hay que dialogar con los maestros que estuvieron en medio del conflicto y recoger con ellos lo que podría ser una posibilidad de paz para el país y para el campo colombiano verdadero compromiso con la paz implica una justicia social con el campo al cual se le han vulnerado sus derechos casi que durante toda la historia de nuestro país gracias buenos días tengo la difícil tarea de cerrar esta mesa muy variopinta porque realmente el tema que nos convocó hoy tenía muchas posibilidades de hablar yo quiero hacer una pequeña presentación en torno en torno a la pregunta sobre el rol social del educador infantil en contextos de transformación y para eso tengo varios un apoyo visual que me permitirá ilustrar algunas de las ideas que quiero presentar cuando inicié la escritura de este documento lo primero que tomé en cuenta fue considerar la conjetura inicial que habíamos anunciado en el comité organizador para formular el tema de este encuentro y al hacerlo hice explícita digamos una relación deseada muy importante por los miembros del comité entre prácticas pedagógicas compromiso y rol social del educador infantil como se lo acaban de inferir soy miembro del comité organizador del evento y participé en la definición de este propósito para esta reflexión pero también tengo que aclarar que desde el principio cuando asumimos esta temática discutí la posibilidad que desde las prácticas pedagógicas pueda producirse de facto un compromiso social en los estudiantes esta idea parecía algo paradójica en su momento porque pues estábamos proponiendo lo que no es entrar de la discusión pero también me parecía paradójica resolverla frente a las complejas exigencias que nos impone la práctica docente en este sentido alimento también mi reflexión de la vivencia resultado de mi ejercicio de docente formadora de formadores y del acompañamiento que realizó a los estudiantes en lo que es la universidad distrital denominamos la vivencia escolar y he venido desde hace un tiempo compartiendo con mis colegas y con mis estudiantes una constatación que en parte quiero desarrollar hoy con ustedes ya es la idea que la perspectiva de desarrollo y compromiso social de facto resulta de las prácticas pedagógicas es profundamente problemática en especial cuando las desarrollamos en periodos de transformación y cambio que es en el momento en el que nos encontramos para entrar en el tema entonces quiero retomarlo afirmado por Michio Macu que es la ilustración que tengo a continuación me van a pasar les presento a Michio Macu Michio Macu es un futurologo físico teórico de la universidad de Nueva York un autor que hace una mediatización científica extraordinaria y que en una de sus muy numerosas conferencias ha venido planteando cómo la escuela hace un trabajo maravilloso para compactar y hacer desaparecer la curiosidad y el deseo de saber bases en su opinión de la aproximación científica y de la comprensión de lo que nos rodea en el marco de este panel hoy desearía plantear tres ideas en torno a los retos que los educadores infantiles deberían pensarse desde ya como parte de sus procesos formativos y en la búsqueda de la construcción del rol social anhelado en su calidad de educadores infantiles ¿cuáles serían esas ideas? la primera idea hace referencia a la necesidad de cuestionar el bienfondé una expresión muy francesa que implica digamos la idea de de lo correcto alrededor de una serie de compromisos formativos que nos fueron de alguna manera impuestos en el último decenio y este tiene que ver con el bienfondé del desarrollo de las competencias las habilidades los estándares los más llamados derechos básicos de aprendizaje y toda suerte de medidas que reducen la creación infantil el pensamiento de niños a un mero eficientismo que excluye de manera definitiva de esta experiencia infantil elementos tan importantes como los que quiero presentar a continuación ah, perdona le estaba dando el click donde no era gracias estos sepejismos nos ocultan elementos fundamentales no sé si lo alcanzan a ver el primero es el pensamiento el segundo elemento que nos ocultan estas ideas de desarrollo de competencias de derechos básicos es la posibilidad que tiene el niño a pensar la creación a reflexionar a formular la crítica a desarrollar el arte a regocijarse en el ocio a maravillarse con la ciencia a hacerse cuestionamientos de lo moral de lo ético del entorno y además de eso plantearse unas preguntas alrededor del lugar que ocupamos en el universo en el que solo somos un infinito componente y para eso quiero ilustrar esta parte de mi intervención con esta pequeña foto que tomó recientemente Thomas Pesquet un astronauta de origen francés que estuvo durante seis meses en la estación espacial internacional la IS y que además de su labor científica es un trabajo extraordinario de fotografía del mundo tal y como él lo veía desde la estación espacial que está rotando aquí por encima de nuestras cafezas y mientras eso sucede allá afuera nosotros en la escuela y el maestro está preocupado entonces por disquisiciones tan importantes ¿cierto? como la de saber si tenemos la posibilidad de incluir la plana en el desarrollo del proceso de aprendizaje del niño si podemos incluir el silabeo y cuántas palabras tiene que silabear el niño según la edad y el nivel en que se encuentra y si la prueba de estándares que vamos a presentar a nivel institucional responderá a los resultados y a las perspectivas que se tienen en el contexto en el que desarrollamos nuestras actividades en esta perspectiva quiero entonces interrogar la manera como asumiríamos el gran reto de educar a unos niños que tendrán que tratar seguramente con las consecuencias irreversibles del cambio climático las transformaciones de las relaciones de los sujetos con su entorno el desarrollo de nuevas interacciones producidas por las inteligencias artificiales que acompañarán de manera permanente la vida de adultos de los niños con los que hoy trabajamos en ese escenario seguramente tendremos que crear nuevas relaciones con el medio ambiente o con lo que dejemos de él y en el torno nos obligará a hacer transformaciones fundamentales en la manera de relacionarnos en 30 años estaremos inaugurando los primeros viajes experimentales habitados a Marte ¿me ayudas con la siguiente imagen? como ya lo anuncian las pruebas de cohabitación para preparar a las futuras tripulaciones a un viaje con solo tiquete de ida por el momento como ustedes observan esta es la prueba que se acaba de cerrar el 28 de agosto del 2016 un grupo de seis voluntarios de la NASA se metieron en ese pequeño habitáculo durante un año para simular las condiciones de la vida en Marte y de un viaje prolongado de nueve meses entre la Tierra y el planeta rojo y las fotos que ustedes ven ese campamento se instaló en Acapul en Hawái y las fotos que ustedes ven es un lugar muy árido en esa misma isla en donde se simularon todas las condiciones de vida de estos voluntarios en Marte así que no se preocupen no es en Marte es en Hawái solo que hicieron la simulación completa y mientras eso se sede ¿cierto? pues los modelos actuales de producción y consumo también habrán llegado a su paroxismo ¿cierto? y los niños de hoy tendrán que pensarse un escenario nuevo en donde la producción a ultranza habrá sido reemplazada por otros modos de intercambio esta idea entonces nos obliga a pensarnos como otros otras es decir habrá necesidad de refundar nuestros modos de relacionarnos los roles que asumimos y aquellos que esperamos las sociedades líquidas y los amores líquidos que los niños adolescentes y jóvenes conocen o conocerán como modo de relacionarse consigo mismo y con los otros seguramente también llegarán a su paroxismo lo líquido impide crear lazos construir vínculos perdurables en la liquidez como lo plantea Bauman se tratará al otro no como satisfacción inmediata sino como medio para llegar a la preeminencia de la individualidad me ayudas con la siguiente es decir la relación conmigo mismo como el principio y fin del encuentro con él con la con los con las con los otros por ello se tiene que crear una nueva ética de lo social y de lo cultural nuevos roles sociales se tendrán que inventar para que los niños adolescentes y jóvenes sean tocados por los afectos y así produzcan en permanencia actos humanos para desarrollar esta idea y lo que significa retomo los planteamientos de alguien de esta casa de estudio no lo conozco solo lo conozco por su seudónimo se llama CAOS según CAOS los afectos solo pueden ser entendidos como fuerza de vida humanada permitirles a los niños permitirnos ser tocados por los afectos que se producen en el encuentro consigo mismo con el otro con los otros solo será posible si lo hacemos en manada con la manada y para la manada apoyados en unas y en otras podremos cultivar almas libres y cambiantes reconocer y practicar el autocuidado y el cuidado del otro abonar al afecto y fructificar los afectos como una especie de antídoto al individualismo y como medio para transformar eso que los artivistas denominan la matriz de inteligibilidad que nos construye en la actualidad a pesar que esta matriz está gestándose y que es en ella que nuestros niños tendrán que vivir como jóvenes y como adultos en la educación en general y en la educación infantil en particular hacemos profundas discusiones sobre lo que ya les había mencionado la plana el silabeo el número de pruebas el ejercicio y para los más grandes interrogamos sobre cómo mejorar la competencia inferencial o mejorar la crítica argumentativa aunque el texto literario o lo que es peor la poesía ha sido definitivamente expulsada de la vida de nuestros niños adolescentes y jóvenes y esto cuando la experiencia vital de las palabras del lenguaje es un espacio de vida y conocimiento es hoy asunto de algoritmos y llego a la segunda idea que quería desarrollar con ustedes que está sucediendo para ilustrarlo deseo retomar la publicación realizada recientemente en un diario de circulación gratuita destinada a la población anglófona de la ciudad ahí está es de Bogotá Post English Language y no recuerdo que más en Colombia bueno en este diario apareció un artículo el artículo que retomo aquí cuyo titular dice reimaginar la educación no alcancé a poner el titular y presenta la experiencia de un nuevo modelo educativo denominado en inglés Q-School y que el diario señala como siendo una propuesta innovadora de la educación que mezcla niños de diferentes contextos y los estimula a desarrollar sus competencias emocionales y sociales tanto como sus competencias académicas el énfasis de este modelo educativo es la formación socioemocional de niños y jóvenes este objetivo se convierte en una apuesta para producir cambio en los actuales sistemas educativos propone el modelo como parte de sus actividades y por eso lo traigo a lugar porque me parece muy interesante el modelo propone campamentos en los que los jóvenes de escuelas públicas y privadas comparten durante un periodo de vacaciones construcciones y vivencias las matemáticas en lugar de ser enseñadas de la forma tradicional son asociadas a la astronomía porque en la astronomía las matemáticas son funcionales y significativas de igual modo utilizan la geografía colombiana para hablar de biodiversidad de biodiversidad y para construir el biomundo que influye en las espiritualidades de sus habitantes y le permitan a los niños apropiarse de los espíritus tutelares originarios como principio de construcción identitaria todos reconocemos los modelos educativos en los que estamos como si esto fuera poco el desarrollo de la dimensión socioemocional atención se hace mediante la vivencia de experiencias de trabajo colaborativo y de construcción de comunidades para los niños que participan en este modelo trabajar de forma individual es considerado como un castigo la ausencia de escenarios competitivos acrecienta el sentido de lo colaborativo y de la colectividad y permite el desarrollo socioemocional de los niños y las niñas como ustedes observan aquí hay una apuesta distinta que está sucediendo obviamente no reservada para ciertos escenarios socioculturales y económicos en otros niveles formativos también tenemos que se está interrogando sobre los aprendizajes que tendrían que ostentar los niños y las niñas en un futuro a mediano plazo cuando se consulta a los especialistas y los futurologos como el que acaban de presentar al inicio estos señalan que el necesario aprendizaje a futuro debe ser la promoción de la capacidad de asombro y de inventiva como condición necesaria para el ejercicio de nuevas profesiones ¿cuáles van a ser esas nuevas profesiones? muy pronto vamos a tener profesionales especialistas en desorganización expertos empresariales ¿cuál va a ser su labor? su labor va a ser la de convertirse la de crear CADOS mediante la mezcla de jerarquías y el apoyo y modelización de los metadatos hay otros me ayudas con la foto los nuevos aprendizajes entonces necesitamos enseñar a asombrar enseñar la curiosidad enseñar la inventiva porque es que con eso van a surgir estos nuevos escenarios profesionales les presento a Jeremy Valder alias Eika está en una gaming house en una región cercana a la ciudad de París en Francia y es un jugador profesional es un ciberatleta que es un ciberatleta ya les digo que es un ciberatleta es un jugador profesional de videojuegos y es contratado por un grupo de e-comercio que pone a su disposición un campo de entrenamiento para que juegue con otros profesionales en torneos que tienen altísima tasa de difusión entre los jóvenes y los adolescentes y también entre los jóvenes adultos un torneo puede durar entre 24 48 o 72 horas hola me quedan tres minutos voy a intentar redondear y estaba con la idea del profesional del ciberatleta perdón y este joven entonces es a su profesión jugar estos torneos la empresa de e-comercio le paga para que juegue y además le ofrece un acompañamiento de ciberatleta que le permite desarrollar y mantener las capacidades que requiere de concentración física y demás para poder desarrollar su trabajo pero ahí no para el asunto hay otros especialistas que serán consejeros en y reputación los más hábiles se volverán expertos en financiación colectiva otros van a volverse terapeutas de y conexión y aquellos cierto que tendrán grandes capacidades de innovación vieron las tres los tres elementos que tenemos que enseñar podrán ser tutores de curiosidad y van a ser empleados para que hagan las tutorías de la curiosidad de los que están al lado otros serán administradores de nubes esa nueva profesión me encanta me fascina administrador de nube en que trabajas soy administrador de nube de nube de datos todo lo estamos subiendo en las nubes y habrá necesidad de que alguien administre esas nubes y los más expertos van a ser artificistas ¿quiénes son los artificistas? pues son los expertos en inteligencias artificiales para terminar esta idea quiero señalar que el 60% de las nuevas profesiones no han sido creadas en la actualidad y nosotros seguimos en el problema del silabeo de que si hacemos el desarrollo de la competencia de que si hacemos si desarrollamos el derecho ese llamado derecho de aprendizaje ¿qué implicaciones tendría esto? y pasaría mi tercera idea ¿me ayudas con la tercera idea? sería esta las implicaciones de pensar el rol social en lo colectivo ya termino y se me acabó de acabar el tiempo ¿cuáles serían esas implicaciones? las implicaciones serían ¿cierto? voy a ir rápidamente a la conclusión las implicaciones serían que el concepto del rol social del educador no es un concepto en lo abstracto también debería ser una realidad de mi experiencia y de nuestra experiencia diaria una realidad que me afecta y que nos afecte que nos fortalezca y que me fortalezca mediante una práctica una práctica y unas acciones ¿cierto? relacionadas con los sujetos con las emociones con lo colectivo como medio para destituir la preeminencia de la individualidad en esta perspectiva nos convertiríamos en un eslabón más de una cultura que nos permita mantener preservar y sustentar una realidad imperceptible en la que el otro ustedes nosotros con el que me relaciono pueda existir por ello y para concluir pensaría que el rol social no es un asunto solo de lo público también se empresa en el fuero de lo privado en mi vida diaria de sujeto es decir la cultura estas culturas de la creación del colectivo del cuidado del otro de la diversidad ¿cierto? es una oportunidad para que nuestra experiencia de lo colectivo sea viva y vivida y el rol social me otorgue el placer y el privilegio de tratar y que me traten como miembro de una generación post-trans-humanista como miembro de mi manada muchas gracias ¿me pasa la última foto? la más importante de todas esta es mi manada mi otredad muchísimas gracias bueno creo que estoy en graves apuros recoger esto que han dicho estas tres expertas no es nada fácil sobre todo en la misma dinámica de lo que va ocurriendo creo que aquí acaba de ocurrir una cosa muy bella son tres expertas que nos vienen a mostrar tres aristas de una misma pregunta tres aristas de la pregunta por la educación y el rol social del maestro en lo que tiene que ver allí ¿no? Olga nos presenta un panorama muy bello muy bello desde todo un saber ancestral y de allí rescato una frase que va recogiendo la ponencia de las otras dos expertas una frase que me pareció fundamental de lo que expone Olga es no hacemos las luchas por nadie hacemos las luchas con el otro y creo que allí comienza una primera mirada y una primera problematización del lugar de la academia como llega a estos lugares ¿no? también nos mostraba yo lo diría en palabras de Eduardo Galeano nos dejaba ver un poco aquello de los ninguneados los invisibilizados los excluidos que también nos problematizaba un poco tanto Olga como Adriana lo contrario de la exclusión la inclusión pero la inclusión ¿en qué términos? y si se trata de la homogenización seguramente seguiremos prefiriendo la exclusión ¿no? entonces creo que allí también hay una problemática muy importante Adriana por su lado creo que centra su ponencia en ese lugar del rol social del maestro en lo rural por excelencia nos dice Adriana si hay alguien que tiene un rol social es el maestro de la escuela rural por todo lo que ella nos ha expuesto que no lo voy a volver a repetir pero creo que son elementos que comenzamos a tener muy muy presentes y bueno pues Omaira con este despliegue de a qué nos va a llevar esta sociedad y esta educación en este momento que no da plazo no da plazo ella habla de un futuro cercano yo hablaría de un futuro inmediato que nos lleva a problematizar qué estamos entendiendo y cómo estamos asumiendo la educación cuál es la ética y la formación política que nos implica a las universidades y por supuesto a los maestros en formación a pensarnos estas nuevas cosmovisiones yo diría en ese sentido yo quisiera como comenzar con una pregunta para las tres expertas nos han mostrado un poco toda la problemática inclusive me parece muy interesante el lugar donde las tres lo han puesto y son los retos lo han puesto en el lugar de los retos a los que estamos llamados como universidades como maestros pero no solamente como maestros sino como maestros desde un lugar específico que es el rol social en ese sentido yo quisiera preguntarles desde lo que nos han expuesto que creen ustedes que desde las prácticas pedagógicas y devuelvo allí la pregunta porque me parece fundamental por 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 el mismo evento que nos convoca desde las prácticas pedagógicas cuáles creen ustedes que han sido y lo voy a ubicar ahí porque me parece que es importante comenzar a visibilizar cuáles han sido los desaciertos en estos tres escenarios que ustedes nos han puesto porque creo que nos ayuda a repensarnos entonces en lo indígena por supuesto que que hemos hecho allí unas apuestas de práctica que además las hemos llamado a los escenarios alternativos y eso también nos tendría que hacer preguntas por qué lo rural es lo alternativo por qué el trabajo con comunidades indígenas es lo alternativo y por qué inclusive propuestas que se salen de las lógicas que nos han impuesto toda esta mirada de las competencias de los estándares también las hemos llamado alternativas y habría que problematizar un poco entonces quisiera invitar a nuestras expertas a que nos digan cuáles han sido los desaciertos porque además las tres tienen experiencia en práctica han sido asesoras de práctica y quisiéramos yo quisiera que nos nos ayudaran a pensar a las universidades en en este problema sí quería compartir como tres ideas en términos de esos desaciertos creo que en la perspectiva como lo señalé en el inicio la propuesta que formula el comité organizador tiene como intención pensarse la relación deseada entre prácticas pedagógicas compromiso y error social del educador infantil y como lo planteaba al inicio pues yo no pienso que ese error social y esa práctica se dé de facto por el solo hecho de hacer la práctica por todas las dificultades que señalen pero quiero hacerlas explícitas no lo logré hacer durante la presentación teniendo en cuenta el tiempo que tenía y aprovecho para hacerlas ahora yo creo que esas dificultades se han expresado en la imposibilidad que tienen nuestras estudiantes en aprender y en comprender la importancia de sentirse débiles como una posibilidad de existencia y de entender esa habilidad como parte del proceso porque justamente todos los discursos actuales de lo formativo nos obligan a ser altamente competentes y altamente eficaces otro elemento donde creo que también hemos evidenciado muchas debilidades es en la posibilidad que hemos o en las dificultades que hemos tenido por esas tensiones del eficientismo de la competencia del estándar a promover el aprendizaje del cultivo de la amistad pero no de cualquier amistad sino una amistad política que nos promueva acontecimientos que nos permita formar otras y otras conciencias y que nos permita construir otro elemento y terminaría con ese otras temporalidades temporalidades que como señalaba nos van a permitir comprendernos de manera más clara en este mundo cambiante que está sucediendo es decir eso no nos va a suceder ni en 20 ni en 5 ni en 10 está aquí y está ahora y creo que parte de las dificultades que hemos tenido es creer en esa deseada linearidad y en esa deseada relación intrínseca que establecería la práctica pedagógica y su estrecha colorado que sería en este caso el rol social no creo que necesitamos algo de debilidad algo de amistades políticas algo de temporalidades divergentes para podernos construirnos en un rol social distinto al que nos proyecta la linearidad yo le decía aquí en secreto a clarita que me encantó la pregunta porque casi nunca hablamos de lo que no nos sale bien y yo pienso que en lo que no nos sale bien es donde más aprendemos cuando hablamos de eso bueno en alguna de mis experiencias como orientadora coordinadora de prácticas trabajamos en escenarios indígenas y evidentemente digamos que se enfrentan muchas situaciones en relación por ejemplo a que normalmente el trabajo con comunidades indígenas es cuestión de antropólogos casi que a veces pareciera que es un terreno al que el educador no puede entrar porque no tenemos entre comillas el conocimiento o no sé aún no he podido descubrir cuál es la clave por la cual no puedo entrar con propiedad aún en escenario de antropólogos hablar de indígenas todavía me sigo peleando ese espacio y entonces uno se empieza a encontrar con un montón de cosas que son importantes de revisar yo pienso que una de las cosas que más me costó a mi trabajo en ese momento fue articular ritmos y tiempos institucionales con ritmos y tiempos comunitarios aún cuando las comunidades indígenas se vienen a vivir a la ciudad cambian sus ritmos sus formas de organización sus prácticas se reorientan se dinamizan siguen sin indígenas de otra forma no hay una sola forma de ser indígena hay una cosa que permanece viva y es la forma en como asumen los ritmos lo que para nosotros es urgente para ellos puede esperar un mes y entonces tenía muchas dificultades en tratar de mediar lo que la institución desde la cual orientaba las prácticas solicitaba en relación a lo que las comunidades y los ritmos y los escenarios daban otro asunto fundamental y que siempre discutí fuertemente es el asumir que la práctica pedagógica del pedagogo infantil única y exclusivamente involucra a los niños ¿por qué digo esto? en un momento de esa práctica los escenarios en los que yo estaba teniendo acompañando a mis estudiantes cierran por casi dos meses las estudiantes se vinculan a todo el movimiento político y administrativo que estaba haciendo la comunidad para pelear por un nuevo espacio para garantizar la atención de los niños para entonces asistían a asambleas participaban de reuniones de ollas comunitarias de mingas etcétera pero eso no era práctica pedagógica porque no habían niños entonces fue uno de los grandes debates que yo tuve que enfrentar y que al final digamos que se tuvo que suplir la respuesta fue tiene que haber niños o no hay práctica entonces fue un poco una de las dificultades importantes el otro que lo veía yo no era tanto de las estudiantes yo siento que las estudiantes que normalmente asumen o los estudiantes que asumen estos retos son personas que tienen también una sensibilidad diferente que saben que se van a enfrentar al mundo de lo desconocido a las tinieblas y es pensar pero si lo vi en otras instituciones donde se pensaba que sabíamos más y entonces nosotros decíamos lo que teníamos que hacer con los niños entonces los niños no se bañan bien los dientes vamos a hacer una campaña de aseo porque tienen que aprender a lavarse los dientes tres veces al día fueron cosas como por las que yo tuve que digamos tener unas álgidas discusiones con algunos escenarios en los que se atendía y trabajaba con niños indígenas o hacer campañas de aseo porque es que los niños huelen raro entonces yo pensaba bueno si sabemos cómo viven dónde están cuáles son sus condiciones cómo nos atrevemos a pensar que una campaña de aseo es lo que lo que necesitan los niños y las niñas indígenas en la ciudad al menos y uno de los más interesantes una de las discusiones más interesantes que tuvimos en participación con las universidades con los entes que regulaban los escenarios donde estaban los niños indígenas fue sobre la falta de formación digamos que académica yo todavía estoy en duda si eso solamente lo da la universidad yo creo que hay un pedacito que da la universidad pero otra parte que uno construye en contacto directo con las comunidades y con los escenarios pero aún así siento que nosotros como institución tenemos una deuda que saldar importante ahí no enseñamos nada sobre interculturalidad no enseñamos nada sobre diversidad cultural no enseñamos nada sobre antropología de la infancia nada nada y entonces nos enfrentamos y eso lo hice yo en mis primeros años con los ojos vendados a los escenarios y hay un y hay un y hay un digamos que un proceso inicial de sufrimiento y de incertidumbre demasiado angustiante no es que las lecturas ayuden pero digamos que la lectura en el encuentro con va dando un camino y siento que eso es algo que tendríamos que repensar por lo menos desde los escenarios que formamos a Educares Infantiles y una cosa antes de cerrar que quiero relevar y unirme al llamado de Adriana y es que es muy bonito que para mí muy importante que me den como ese reconocimiento de experta y agradezco mucho por semejante título tan grande pero que indudablemente las personas que son expertas en lo que están haciendo son las comunidades indígenas yo lo escribí aquí en el texto que no soy yo la experta la experta es la maestra es el sabedor y la sabedora que están haciendo vida educativa y posibilidades de existencia para los niños en la ciudad y que ojalá en futuros eventos sean ellos los convocados y no nosotras o tal vez nosotras escuchándolos a ellos eso era lo que yo quería como compartir Sí voy a recoger primero esto y luego porque estábamos hablando de eso y es seguramente en los eventos se usa esa categoría de expertos y eso tiene una importancia en la academia pero es también como si fuese un grupo por lo menos nosotras que trabajamos con poblaciones como si fuese un grupo poblacional a estudiar y esa idea digamos ya ha sido recapitulada entonces uno sí se siente extraño con esa connotación del experto en ruralidad yo no soy experta en ruralidad trabajo con las comunidades y las escucho principalmente en relación a la pregunta bueno es que y de pronto habrá la sensación en el auditorio pero no habló del educador infantil en el escenario rural pero es que no hay lugar a esas diferencias en el escenario rural esas son construcciones comenianas que hemos hecho nosotros para estructurar una escuela de ciudad que dividía a los niños por edades y por áreas de conocimiento en lo rural no funciona de esa manera que era lo que intentaba explicar con la segunda categoría y es que el maestro educa desde el más pequeño al más grande sí en momentos distintos sí en unas organizaciones de tiempo diferentes pero generalmente digamos que sus métodos son los mismos la idea digamos de la educación infantil y en relación a la práctica y como la idea es mirarlo desde una postura crítica ¿cierto? Clara bueno yo coordiné práctica rural mucho tiempo y decidí dejarla hasta que no entendiera bien cuál va a ser el papel de nosotros en ese escenario porque siento que los 6, 7 años que hice ese ejercicio pude aprender mucho de las comunidades pero falta decantar cuál es el papel de nosotros allí para la construcción de ellos y no para ejercicios de colonización a veces sentimos que tenemos el derecho de decirle a las familias cómo criar a sus niños cuando hablamos de primera infancia y creo que ese es uno de los asuntos más complejos de la práctica pedagógica porque se construyen unas teorías de cómo crear los niños de donde quieran desde el evolutivo o bueno desde donde lo quieran asumir y desde allí pensamos que debemos decirle a las comunidades es que el niño debería hablar así o el niño debería caminar así o el niño debería hacerlo así y nos creemos con ese derecho que no es un saber que dialogue con las comunidades entonces creo que lo primero es entender que la interculturalidad no es volverme experta en comunidades indígenas ni rurales sino aprender a escucharlas y que el conocimiento que nosotros hemos construido desde aquí sobre los niños y las niñas pueda dialogar con la manera como ellos han criado a sus niños desde pues ancestralmente y lo han hecho bien y el saber popular a mí por ejemplo incluso como madre me ha permitido asumir prácticas culturales que son mucho más valiosas en relación por ejemplo a la medicina para la crianza de mis propios hijos que lo que me ha dicho la medicina occidental entonces mientras no hagamos un ejercicio de prepararnos para ir a las comunidades creo que el primer error en la práctica en el escenario rural es que podemos llegar a colonizar o sea llegamos con un conocimiento que creemos es el propio el nuestro y que es el que es y entonces llegamos colonizando los escenarios el otro asunto en relación a la práctica es en cuanto digamos la primera infancia pero también hacemos el ejercicio de escuela y frente al ejercicio de escuela pues la escuela rural es una escuela colonial tradicional multígrado y me parece que debemos pensarnos muy bien en qué momento enviamos un educador al escenario rural porque puede pasar que haga una lectura muy chévere o puede pasar que copie el modelo tradicional tal cual si no tiene unos elementos que le permitan criticarlo que le permitan cuestionarlo y sobre todo que le permita aportarle desde ese diálogo porque entonces yo me chocaba mucho con diarios de campo que hablaban más de todo lo mal que hacía la maestra y no de unos diarios que hablaban de lo propositivo que podría ser un ejercicio pedagógico de un estudiante en una escuela entonces uno se pregunta para qué mandamos un estudiante a una escuela para que haga una crítica a lo que los maestros hacen sin entender el contexto en el que nace una escuela rural o para que aporte y construya pero cuando ya tenga unos elementos para hacerlo y lo otro es que creo que el discurso el rol social del maestro a veces en la formación en la academia es muy discursivo o sea tenemos un discurso del rol social y uno se sienta aquí a hablar de eso por ejemplo pero las acciones concretas y esta es una invitación también a nuestros compañeros de las universidades privadas y es cuál es el lugar también de la proyección social de ustedes en el escenario rural porque bueno acá en la pedagógica hemos intentado tener prácticas rurales nos falta ahondar en eso pero creo que la labor social va más allá de la práctica sino de los proyectos como maestros acciones concretas tenemos ahorita los espacios veredales donde lo que pasó con las guerrilleras después de desarmarse fue que se llenaron de niños y niñas ustedes van a un espacio veredal y lo único que hay es niños de primera infancia y cuál va a ser nuestra tarea en ese escenario de construcción de paz entonces el rol social tiene que pasar del discurso a unas acciones como más concretas y sobre todo que dialoguen y que rompamos un poco esa idea de que como expertos en educación infantil o en que yo sé qué cosa vamos a decirle a las comunidades cómo educar a sus niños y sus niñas bueno yo quiero recoger un poquito también como las alternativas y las pistas yo diría que nos dan nuestras tres ponentes no les voy a decir más expertas porque han hecho un llamado importante entonces me parece que nos dan unas pistas interesantes a nosotros en este caso a los formadores que tenemos a cargo las prácticas pero creo que este no es un problema únicamente de la práctica como bien lo dice Adriana creo que este es un un problema que desborda inclusive la universidad creo que es un problema de mirada de quiénes somos y cómo convivimos y cómo nos relacionamos con los otros dentro de las pistas que nos dan nos hablan de una formación ético-política estamos llamados necesariamente pero no sólo a nominarlo sino a pensar cuál es el lugar y cuáles son las acciones reales que permiten que nosotros abramos espacios para una formación ético-política como lo dice Omaira un poco y también retomo a William Ospina seguramente llegaremos a tener unas nuevas formas de relacionarnos no sólo cuando lleguemos a la catástrofe o cuando más allá sólo tengamos el recuerdo de lo que fue esa catástrofe creo que aquí y ahora tenemos un llamado importante a hacer esa formación nos hablaba Olguita de unas nuevas narrativas y unas nuevas narrativas que nos permitan dialogar y reconocer al otro desde su saber desde su cosmovisión desde la forma de comprender y habitar el mundo y Omaira hablaba de reconocernos como un otro nosotros y creo que ese es también un lugar que nos pone a pensarnos en cómo nos relacionamos también y cuáles son los espacios que abrimos aquí en las universidades para poner en primera plana este problema del rol social del maestro abrimos ahora el espacio para las preguntas que han hecho ustedes y lo que le preguntan es a ver si logro interpretar bien la pregunta es cómo es posible cómo sería posible educar a la infancia y que se apropie de su contexto pero que cuando llegue a su adultez no quiera abandonarlo bueno lo que pasa es que lo primero que hay que aclarar es que no depende sólo de la escuela digamos hay hay unas condiciones como país que económica y socialmente no están brindando las condiciones para que las comunidades rurales permanezcan en sus escenarios entonces también sería muy injusto poner un escenario en el que uno obligue al joven rural a quédese aquí a pesar de que no hay nada quédese aquí porque qué valiosa es la cultura entonces lo primero que hay que aclarar es eso pero si nos toca una parte o sea la que nos toca que es la cultural es formar a un niño que sea capaz de reconocer en sus comunidades que sea capaz de reconocer en su cultura y saber cuál es el problema del rural específicamente rural campesino para no hablar de indígenas y afros es que los indígenas y los afros son reconocidos como comunidades culturales entonces siempre que se habla del indígena y el afro se habla de unos saberes digamos culturales valiosos cierto que a veces se nos desdibujan en lo folclórico porque eso no es pero si hay unos conocimientos ancestrales en cuanto a la lengua en cuanto a la tradición oral en cuanto al desarrollo incluso corporal en cuanto a muchas cosas digamos que son reconocidas ya socialmente reconocemos que el indígena y el afrodescendiente tiene un saber cultural el campesino no al campesino siempre lo estamos viendo y es el llamado como maestros a que al campesino siempre lo estamos viendo como un sujeto al que toca civilizar entonces no reconocemos en ellos unos saberes que también son importantes unas formas que van por ejemplo quienes hacen estudios de pautas de crianza las formas como se educa a los niños en tradiciones campesinas importantes sobre el cuidado por ejemplo de la salud a partir del conocimiento herbolario el conocimiento herbolario tiene que ver con el manejo de las plantas entonces ese conocimiento podría dialogar perfectamente con el conocimiento de las ciencias naturales en la escuela entonces lo que estamos hablando es de un maestro que sea muy hábil para poner a dialogar el conocimiento digamos ancestral de las comunidades con el conocimiento que el niño aprende en la escuela voy a poner el ejemplo concretamente es tan importante que el niño aprenda las ciencias digamos desde la biología como tal como aprenda todo el saber ancestral sobre las plantas y el manejo de las plantas para el cuidado de la salud entonces no es que le corresponda a la escuela enseñarlo no es que el maestro tenga que saber sobre la cultura herbolaria lo que tiene que saber el maestro es abrir la puerta de pueda entrar a la escuela y impartirles el saber incluso al maestro es quitarnos el lugar del maestro como sujeto único de saber y entender que en las comunidades la gente que vive en las comunidades tiene que aprender de su cultura porque si no aprende de su cultura si solo aprende de la cultura que yo como maestro desde afuera puedo enseñar esa es una manera de sacarlo en sus luchas agrarias para que tengan unas mejores condiciones de vida en el campo sino lo que hagamos en la escuela no va a servir de nada bueno tengo una pregunta me parece que son como varias preguntas en una que me envía una estudiante indígena del putumayo agradezco por la escucha y por la interlocución a esta estudiante ella es indígena CAMSA de estudiante de licenciatura en educación infantil me pregunta sobre cuál ha sido el acercamiento de las profesoras occidentales a los jardines propios indígenas en Bogotá bueno yo lo veo como en tres partes la pregunta en algunas de las casas ahora ya no son jardines indígenas sino casas de pensamiento hace más o menos tres cuatro años decidieron cambiar el nombre porque el asunto de ser jardín indígena les implicaba renunciar a un montón de prácticas tradicionales y culturales que eran sancionadas por todos estos protocolos de cuidado de los niños y todo lo que no puede hacer un niño en contexto de ciudad entonces las casas de pensamiento les da una mayor libertad y además les permite una mayor flexibilidad y vinculación con lo comunitario algunas de las casas de pensamiento han trabajado con maestras indígenas solamente como es especialmente el caso de la casa de pensamiento inga y hay una casa camsá que es coordinada por un licenciado en educación infantil camsá que me pareció increíble encontrar en la ciudad un hombre licenciado en pedagogía infantil coordinando una casa de pensamiento pero hay otras casas cuyos pueblos no tienen necesariamente tantas mujeres en la ciudad formadas como educadoras porque indudablemente digamos que la secretaría implica o obliga a una titulación para poder hacer parte de la casa de pensamiento como docente hay maestras no indígenas incluso hay lugares donde son más las maestras no indígenas que las indígenas y digamos cuál ha sido el acercamiento como de lo que he podido hasta ahora esto no está del todo sistematizado pero lo que he podido ver en primer lugar es generar digamos ese camino de diálogo con las comunidades y las personas indígenas que están dentro de las casas no es tan sencillo no es tan fácil los códigos comunicacionales son diferentes las lógicas de pensamiento son diferentes hay muchas cosas que las maestras indígenas no explican porque sencillamente para ellas es natural todas esas cosas a las que se refería Adriana de prácticas de crianza y de cuidado no las explican aparecen y ocurren naturalmente obviamente es genial pero entonces las maestras que no son indígenas se quedan un poco así como ¿por qué le hizo eso? y ante la pregunta difícilmente llega la respuesta entonces es todo un camino de aprender a observar de aprender a escuchar de aprender a fijarse en los detalles y más que en la pregunta a veces la pregunta no arroja mucho el otro punto ha sido esa necesidad de la maestra lo mencionaba brevemente antes o del maestro de empezar a volver a su propia raíz porque el indígena insiste tanto en quién es él y más acá en la ciudad porque está fuera de su contexto que uno termina diciendo bueno ¿y cuál es mi origen? ¿de dónde vengo yo? y empieza encontrando bueno en el caso de la mayoría de las maestras no indígenas con las que yo he hablado terminan haciéndose necesariamente la pregunta identificando como esos elementos mestizos que están vivos en su cultura de base campesina de base indígena y lo que más me gusta es cada vez menos digamos española entre más esculca menos española se encuentra y digamos que más mestiza o más indígena o más campesina y el otro proceso en el que las he visto mucho a las maestras no indígenas es yendo atrás del conocimiento y de los saberes indígenas para intentar es bien interesante la maestra indígena comparte de forma natural la maestra no indígena intenta didactizar la cultura que yo digo que es válido pero es que que más se hace no sabemos cómo se hace todas están en un proceso de construcción no hay experiencia por lo menos yo no he encontrado en lo que he leído una experiencia a nivel latinoamericano que sea tan siquiera similar a las casas de pensamiento no existe que tenga un énfasis intercultural porque hay varios pueblos que sea liderado por un pueblo en particular que reúna maestros y maestras indígenas y no indígenas que tenga niños a ofrecer no existe no existe entonces todo se está construyendo en el ensayo y el error y entonces esa didactización de la cultura es válida aunque me decía un taita de la casa de Inga me decía yo no estoy didactizando nada yo hago lo que estoy haciendo si yo le estoy haciendo una limpia no estoy haciendo una obra de teatro estoy haciendo una limpia entonces que ese callada que no le queda bien hecha básicamente fue la respuesta que me dio el taita entonces para uno puede ser didactización pero para ellos es una práctica y me habla sobre los 14 pueblos reconocidos hay 14 cabildos reconocidos pero pueblos el censo dice 82 y la UNIC dice 102 y digamos que un poco la lucha y un poco también el desafío aprovecho este espacio para incluso extender mi interés asociativo como parte de una universidad pública es generar espacios de formación para las mujeres indígenas y hombres indígenas que deseen incursionar y espacios flexibles y espacios que partan del reconocimiento de que ellos ya traen un saber nosotros nosotros no vamos a enseñarles nada que ellos ya no sepan sino que vamos a poner en diálogo nuestros saberes con los de ellos y a partir de ahí construir espacios de formación porque si hay una carencia de maestros indígenas formados titulados y ese es un llamado que nos hacen a nosotros ellos no nos van a venir a buscar como yo le decía en un evento de la semana pasada que es que necesitamos que los indígenas vengan yo les decía no es que los indígenas no nos van a venir a buscar ni van a llenar el formulario de inscripción ni nada de eso somos nosotros los que tenemos que ir buscarlos y convocarlos para hacer un trabajo conjunto es eso bueno hay una pregunta más va dirigida a Adriánita y dice ¿cuáles son los desafíos a los que se enfrenta una maestra en formación dentro de la práctica rural? Bueno yo creo que ya hemos recogido un poco esa algunos digamos hablamos de los desafíos que tiene yo creo que el primero y el más importante es el tema de las edades que he insistido en eso lo otro es el tema de poder entender voy a tratar de ser breve en esto a ver si puedo la educación infantil nace por una necesidad o más bien por una situación que se da que es la incursión laboral de la mujer y entonces se crean las guarderías como una necesidad de cuidar de cuidar los niños se llaman guardes para guardar el niño mientras la señora trabaja ahorita bueno eso ustedes ya conocen todos estudian educación infantil conocen ya esa historia claramente ¿cierto? pero desde allí empieza a hacerse una problematización en el escenario rural en relación al rol de ustedes como educadores infantiles allí porque es que en el escenario rural el trabajo de la mujer hace parte de la vida rural y el niño está allí con ella y no es un estorbo o no sobra digamos en el escenario de trabajo ni está en riesgo al contrario está aprendiendo su cultura mientras su mamá lo lleva amarrado allí o lo sienta o lo pone a escoger los fríjoles o a sacar papa o lo que sea que haga como trabajo en lo rural por tanto pareciera ser que es un poco forzado el papel del educador infantil en el escenario rural entonces yo he tenido la oportunidad de trabajar en escenarios como Suma Paz por ejemplo asesorando a Secretaría de Integración Social para la creación de programas de primera infancia en el Suma Paz y lo que me daba cuenta era de eso de que se crean unos jardines infantiles generando unas necesidades en comunidades rurales que no tienen entonces creo que el reto más grande para el educador infantil es pensarse una educación infantil para el escenario rural en la condición de que el escenario rural no necesita que le cuiden los niños necesita un acompañante en procesos educativos y eso es diferente porque aquí seguimos teniendo a pesar de que ahora hablamos de educación infantil y estamos haciendo cosas muy importantes no quiero que se lleven una idea de que no reconozco eso pero aún en nuestros jardines en la ciudad uno lo piensa si mando mi hijo al jardín o mejor lo dejo en la casa por lo que va a suceder allá entonces para qué llevar un jardín infantil a lo rural con la misma connotación que tiene la ciudad cuando la necesidad no es esa entonces creo que el reto más importante que tienen los educadores infantiles en particular porque finalmente la básica la tiene clara es enseñar las áreas de conocimiento y ya está pero el educador infantil cuando ya el rol no es que se necesita que me cuide al niño mientras yo trabajo sino que realmente es una demanda educativa cuál es la educación para los niños rurales que vamos a construir y eso tiene relación con la pregunta anterior y es cómo vinculo las pautas de crianza y las formas culturales propias de las comunidades rurales en una propuesta de educación inicial yo creo que hay un programa que a mí me gusta su postulado de pronto el desarrollo no tanto que es ámbito familiar creo que ámbito familiar se acerca a una educación infantil para lo rural y sería el reto entonces sería pensar en unas prácticas de formación de los estudiantes no en lo rural no solamente en las escuelas o instituciones educativas sino principalmente caminando a las veredas yendo a las casas haciendo ese rol social del educador en el escenario rural Gracias Bueno hemos llegado al cierre de este momento que fue tan importante y creo que aquí debo cerrar con con aquella invitación que nos hizo Mayra y es dejémonos asombrar si no hay asombro no hay posibilidad también ni de cuestionar ni de problematizar ni de querer ni de sentir entonces creo que quedamos asombradas personalmente lo quedo frente a lo que nos han compartido hoy nuestras tres amigas entonces pues queda la invitación para ustedes ahora somos amiguis ya no somos expertos entonces queda la invitación para que ustedes sigan problematizando incursionando y proponiendo al interior de cada uno de sus programas esto que nos dejan hoy aquí en el pensamiento y en la piel también muchísimas gracias Omaira Adriana y Olga bueno mientras que la representante o representante de la Universidad en Buenaventura se prepara vamos a llamar a la a la representante de la obra gráfica de la Universidad Monserrate también se está preparando ya viene si bueno está bien tenemos también el póster Galería Fotográfica de la Pontificia Universidad Javeriana ya va ok es que están están distantes y tenemos la instalación por parte de la Universidad Pedagógica Nacional los de la casa están emocionados bueno parece ser que los representantes no es que están allá ocupados me dicen que no que ahorita dime por favor sí tres minutitos nos cuentan cuál es la propuesta que tiene tenemos entonces póster y galería fotográfica de la de la Pontificia Universidad Javeriana gracias buenos días mi nombre es Lorena Chengate yo vengo en representación de la Universidad Javeriana nosotros nos encontramos realizando una práctica de estimulación adecuada en la localidad de Engativá en una institución que hace parte del ICBF en su modalidad de TIMF desarrollo integral en modalidad familiar antiguamente estos eran como las guarderías por decirlo así me disculpan porque en este momento ah hogares comunitarias allí estaban madres comunitarias quienes se encargaban de cuidar los niños por un lapso de tiempo y estar al tanto de ellos mientras el bienestar familiar verificaba que se cumplieran todo lo que el Estado exige para el desarrollo de los niños que era alimentación vacunas y demás en este sentido trascendió entonces a la importancia del desarrollo integral del niño incluyendo aquí el ámbito pedagógico sin embargo las personas que se encuentran aún dirigiendo o a cargo de esto son las mismas madres comunitarias ¿qué se hizo para ello? se propuso que las madres comunitarias realizaran un estudio bien sea técnico tecnológico o profesional para que estuvieran capacitadas pedagógicamente a realizar las actividades de desarrollo integral con los niños nosotros nos encontramos entonces en tres sedes la primera que se llama Sembrando Esperanza Aprendiendo y Jugando en Familia y está muy pequeño ¿se puede agrandar un poquito? eso no, ahí y educando entonces lo que nosotros observamos allí de modo general es que las madres o las asistentes ven con poca importancia lo que se realiza en estos entornos que es las actividades para el desarrollo integral de los niños ¿qué se hace allí también? se les entrega un mercado mensual entonces las madres o las asistentes terminan yendo allí simplemente por el mercado mensual ¿qué hacen las madres comunitarias? recogen la asistencia de las mamitas que asisten entonces ellas van pero no participan interesadamente no comprenden la importancia del desarrollo infantil no comprenden del ámbito pedagógico que todo esto incluya y por ende los resultados terminan siendo totalmente diferentes a los esperados ¿qué pretendemos nosotras como pedagogas? incluir el ámbito pedagógico allí desarrollando estrategias pedagógicas incluyendo a los niños en las actividades porque generalmente se dan como tipo charlas para las mamitas que resultan siendo sin frutos porque no las logran aprender o comprender para llevarlas a cabo con sus niños en las casas nosotras proponemos entonces el acompañamiento pedagógico realizamos estrategias pedagógicas ya lo pueden bajar un poquito y esto lo analizamos mediante algunas tensiones y demandas que era lo que les decía existió una ausencia de comunicación real ¿ya? ¿se acabó? entonces voy a leer las conclusiones ¿sí? de manera rápida ¿lo puedo leer? ¿le podemos bajar a lo último? nosotros creemos que si bien la experiencia que ellas tienen y el conocimiento empírico es muy importante también es muy importante que lo reconozcamos desde el ámbito pedagógico y lo relacionemos porque de esta manera no estamos haciendo nada creemos que de modo más amplio la pedagogía infantil resulta vital para la reconstrucción del tejido social que solamente se puede hacer de esta manera estimulando a los sujetos desde la temprana edad desde todo tipo de ámbito para construirlos como sujetos activos ciudadanos críticos analíticos agradecemos a la representante de la Pontificia Universidad Javeriana habernos contado su trabajo además del póster que ella acaba de presentar hay otro póster y una galería fotográfica que los invitamos a visitar ahora ahora tenemos a las representantes de la Universidad Monserrate que nos van a contar también que trajeron para compartir con nosotros tres minuticos por favor buenos días mi nombre es Lorena Sánchez nosotras venimos de la Universidad de Monserrate y pues queremos pues invitarlos a que vayan a ver nuestro muro que es de historietas donde nosotros quisimos plasmar las experiencias que tenemos de las prácticas donde ahí estamos proyectando y potenciando las habilidades como maestras en el aula y pues para llegar a ser unas maestras transformativas también ahí se puede evidenciar toda la parte que recolectamos de nuestras documentaciones a través de historietas en donde se puede evidenciar tanto el rol del maestro como el rol del niño listo no es nada más simplemente los queremos invitar para que vean que nuestras experiencias en las prácticas es algo muy transformativo gracias a la Universidad de Monserrate agradecemos a las representantes de la Universidad de Monserrate ahora invitamos a las profesoras que representan que nos van a presentar la obra gráfica de la Universidad de San Buenaventura buenos días desde las caricaturas que ustedes observan al ingreso al aula podrán observar la reflexión que hacen las estudiantes y los maestros del rol social del educador en primera infancia la mirada crítica analítica sobre ese rol que cada uno de nosotros estamos desarrollando en diferentes contextos dentro y fuera del aula un ejercicio que hacen nuestras estudiantes y nuestras maestras para compartir con todos ustedes al cual los invitamos a observarlos y hacer ese análisis también desde la mirada de cada uno de nosotros la caricatura tiene esa característica que es analizar criticar proponer y nosotros como espectadores también hacer nuestro propio análisis y nuestra propia mirada de ese ejercicio que otras personas hicieran además de las experiencias de las prácticas formativas que llevan a cabo las maestras de la universidad en los diferentes contextos ya sean escolarizados o no escolarizados también van a encontrar una caricatura que representa una investigación que se ha llevado a cabo institucionalmente desde lo que se concibe el perfil y rol del maestro o educador infantil desde esa postura de de quienes nos contratan o quienes contratan a las maestras en primera infancia y también los propósitos de formación que buscan las diferentes facultades de educación este proyecto está también en desarrollo y también van a encontrar allí algo que nos hablaban las panelistas sobre las diferentes funciones que tiene el maestro que no es sólo el proceso de enseñanza y la formación que se lleva a cabo en el aula sino también hay otras responsabilidades que a veces lo hacemos desde la empiria o también están involucrándose en los currículos agradecemos a las profesoras su presentación y ahora invitamos a la representante de la Universidad Pedagógica Nacional para que nos presente la instalación que tienen afuera buenas tardes bueno en este momento pues me corresponde un poco socializarles en que consiste el escenario que tenemos allá afuera en esta oportunidad les voy a contar un poco acerca de los escenarios alternativos educativos en los que nos encontramos haciendo prácticas concretamente la Fundación Pequeño Trabajador ubicada en Patio Bonito y Casa Taller Las Mollas que quedan San Luis kilómetro 5 vía La Calera en uno de los espacios pues se visualiza en Casa Taller Las Mollas como un escenario en el que se construye para la vida un escenario alternativo contra jornada donde los niños asisten bajo un enfoque de tejido de vida en este escenario pues los chicos y las chicas se centran en los saberes ancestrales perdón y pues lo que hacen concretamente allí son talleres talleres como hacer pan artesanal construyen manillas y tienen un espacio de la huerta este escenario todo está atravesado bajo un eje transversal que es el acompañamiento de vida estos escenarios únicamente se convierten como en un elemento una excusa para acompañar los chicos y las chicas en sus labores escolares pero también desde un enfoque en todo esto como le repercute a su vida y concretamente a nosotras como en nuestro rol profesional nos permite ampliar esa visión no solamente pedagógica sino también humana que le compete al ser maestro por otra instancia está la fundación pequeño trabajador que tiene una similitud en este acompañamiento de vida pero tiene tres iniciativas que es universos de aprendizaje un escenario liderado por estudiantes de la universidad pedagógica en tanto en tanto no digamos no cuenta con un acompañamiento como maestra titular sino que todos los proyectos pedagógicos que allí se emprenden los movilizan las estudiantes de la pedagógica y como que son movilizados transgeneracionalmente cada vez que llegan nuevas estudiantes la huerta como un escenario en el que a través de los tres enfoques la siembra la cosecha y la siembra la la siembra la cosecha se refleja todo lo que pasa en la vida en los contextos de estos chicos se busca empoderar de sus contextos resiliando sus realidades sociales y buscando que ellos vean otras oportunidades para su vida muchas gracias agradecemos a la representante de la universidad pedagógica nacional habernos contado su experiencia en relación a la instalación ahora que tenemos a continuación vamos a tener diálogos cruzados mesas de reflexión vamos después de esto vamos a dirigir a las mesas de reflexión que están organizadas de la siguiente manera la organización se puede encontrar en la parte de afuera pero quisiera dar unas indicaciones para que no no nos embolatemos el que se embolató fui yo mentiras entonces mesas de reflexión cada uno de los ponentes tiene que ubicar su mesa la mesa 1 va a estar en la sala A la mesa 2 en la sala B la mesa 3 en la sala D la mesa 4 en el salón E205 la mesa 5 en el salón E204 ahorita nos vamos a dirigir hacia allá vamos a ubicar la sala donde nos toca la ponencia llegamos a la sala entregamos nuestro material para hacer estas mesas de reflexión en la sala B 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 la sala B Gracias.